¿Qué es el Festival del Magro de estos últimos años? Este año la apertura a otros territorios es clarísima con el país invitado, que es Portugal, y con lo que se escribió en portugués en la época, o con las versiones que los portugueses hacen sobre el repertorio que se escribía también en castellano, y la visión que hay desde Navarra con los artistas contemporáneos navarros sobre el repertorio del siglo de oro. Pero, por ejemplo, la presencia de las mujeres sigue siendo fundamental, desde el lema al premio Corral de Comedias, a grandes directoras, grandes actrices, grandes dramaturgas de la época, también españolas y portuguesas. La visión de otros territorios también nos va a llevar a Américas, con Sor Juana Inés, nos va a llevar a Portugal... En esta búsqueda de romper las costuras que durante algún tiempo hicieron que el festival atacara el siglo de oro desde el canon que en ese momento había, que era un canon más estrecho. Abrir el siglo de oro a que los artistas de hoy en día también se sientan más libres a hacer versiones musicales. Hay dos versiones musicales, por ejemplo, de textos tan diferentes como Castelvines y Monteses de Lope, o un texto contemporáneo escrito sobre la figura de Sor Juana Inés, que es yo la peor del mundo. Esa idea de que lo musical, o que la poesía medieval, a través del cantar del miocid, también es siglo de oro, creo que cada vez nos hace ser capaces de llegar a más público, de llegar a más artistas y de entender la riqueza del siglo de oro de una manera mucho más compleja y mucho más interesante. Sí, a mí me gusta decir eso, de Lope, Tirso y Calderón, tres hombres blancos, castellanos, curas, definían un siglo de oro en el que parecía que todo lo que no eran hombres blancos católicos y de ese contexto no tenían nada que decir. Eso se rompe dándole más espacio a más gente, dándole espacio a gente muy variopinta. Eso se rompe haciendo que la gente se sorprenda de que en Galicia se escribía, siglo de oro, que se escribía en gallego. No solo se escribía en gallego, se escribía en una obra en la que unos hablan en gallego y los otros contestan en portugués. Y no solo eso, sino que no es una obra que habla del honor o de temas de otra época, es una obra que habla sobre un conflicto pesquero, sobre que en el río Miño, que tiene una frontera en Portugal y otra en España, ¿quién tiene el derecho sobre los peces que hay ahí para pescarlos? Un tema modernísimo. El tema de las aguas territoriales o el tema de los conflictos territoriales es modernísimo, que además encierra un conflicto social, porque el problema al final no va de portugueses y españoles enfrentados, va de los señores que siempre tienen derecho sobre eso y de las gentes miserables que siempre están golpeadas. Ese es un ejemplo clarísimo de una visión del siglo de oro completamente reveladora y completamente sorprendente. Por ejemplo, uno de los temas que aparece muchas veces en este festival, aparece en Portugal con Castro, el texto renacentista portugués, o aparece con Nisse, la producción que viene de Nauda Mores, o que aparece en la ficción sonora de Radio Nacional, una historia súper gótica de una mujer, Inés de Castro, gallega que viene a la corte de Castilla y que llega a Portugal, que se enamora perdidamente del rey, del rey Don Pedro, él se enamora de ella y que ella decide defender ese amor, incluso cuando la amenazan con que la van a matar, si sigue diciendo que es la mujer de Don Pedro y ella mantiene con sus principios, una historia sobre la dignidad también de una mujer que decide no mentir y no renunciar a lo que es, y la acaban matando por esa defensa y una vez muerta es coronada. Una historia tremendamente gótica, es un thriller gótico. Esos son ejemplos de cómo el musical, cómo otras lenguas, cómo otras historias, trascienden de lo que hemos pensado, que son las comedias de enredo del siglo de oro, o que son los dramas de honor del siglo de oro. El siglo de oro era eso y eran otras muchas cosas. Nuestro desafío es hacer un siglo de oro en el que quepan los textos de siempre, La vida es sueño o El perro del hortelano, por pensar en una tragedia y en una comedia, pero que quepan también las bizarrías de Belisa o El animal de Hungría, o reinterpretaciones contemporáneas como Loco de Satino sobre las mujeres, sobre Sor Juana Inés, sobre Ana Caro Mayen, sobre las místicas del siglo de oro. Todo eso es esta visión nueva que incluye también a las directoras de hoy, a Ana Contreras, a Olga Margallo, a Ana Zamora, también las mujeres opinan, las dramaturgas de hoy también están opinando, Lluisa Cunillé, que hace la versión sobre Ramón de la Cruz en Teatro de Maravillas, que la gente no dé por hecho que algo está fuera del siglo de oro sin haber probado o haber experimentado que eso quizá también es una manera de entender un siglo de oro más amplio. Almagro, bueno, primero lo diferencia, que es el Festival de Cano, que llevamos 44 años siendo el centro del mundo del siglo de oro, que tiene el corral de comedias mejor conservado de toda Europa y que tiene la suerte de no haber sufrido una corrupción arquitectónica, el espacio es como era y se sigue usando para lo que se usaba, de manera que cuando vamos a Almagro entendemos mejor el origen de nuestro gran teatro, el origen de nuestra profesión, el primer momento de profesionalización de las compañías teatrales y de una sociedad que entera iba a los teatros a que les contaran historias. No era un divertimento burgués, era un divertimento al que iba toda la sociedad civil. Eso lo sigue siendo Almagro y para ello, y para que siga siendo el centro del mundo del siglo de oro, apostamos por esta mirada creo que más amplia que ningún otro festival. El ejemplo es el País Invitado, el ejemplo es la Comunidad Autónoma Invitada, el ejemplo es la versión de la Serrana de la Vera en danza contemporánea que vamos a hacer, o los géneros mezclados, la música, la danza. De Navarra viene un espectáculo que combina el origen popular de la danza, de la música, del versolarismo, de la improvisación en verso, que también es una parte fundamental del siglo de oro. En Almagro cabe todo, son 37 compañías, son más compañías que ningún otro festival, y es una visión tremendamente amplia, aparte de, tampoco en ningún otro festival, hay una presencia masiva de la compañía de referencia en el mundo, de cómo hacer siglo de oro, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que en este caso trae cinco montajes, uno de ellos un extremo absoluto. El lema es un verso de una mujer, ya llevamos, este es nuestro tercer año seguido, peleando por la visibilización de las mujeres, de Ana Caromallén, de María de Zayas, de Sor Juan Inés de la Cruz en el Año de México. Este año, la vertiente Navarra nos llevó a Sorana de la Trinidad, que además es una autora recientemente descubierta, casi nadie la conocíamos porque no estaba publicada, y ha sido un hallazgo. Sus sonetos creo que a todos nos ha dejado estupefactos, y encontramos ese endecasílabo, que además de ser muy hermoso, creo que resume lo que queremos ser. Y el tiempo breve pasarás en flores. Queremos ser un tiempo que la gente venga al magro, pasar pocos días, que además siempre se pasa como un tiempo breve, cuando te quieres dar cuenta se te ha pasado el festival, se nos pasa a nosotros, que estamos todo el mes, imagino para alguien que viene dos días, o cuatro días, o una semana, pasa muy rápido, pero que ese tiempo lo pasen en flores, lo pasen en placeres, lo pasen en cosas hermosas, lo pasen en cosas que huelen bien, que suenan bien, que son hermosas a la vista, ese es el lema. Una fiesta de los placeres única en el mundo, que es el Festival de Almagro, además de ese posicionamiento de las mujeres que tanto tiempo fueron invisibles. Sobre ese lema, y sobre esa idea de las flores, le pedimos a un importantísimo artista portugués, a José Manuel Castañeira, arquitecto, escenógrafo, hombre de teatro, reconocidísimo en Portugal, y con un gran vínculo también con España, él ha hecho muchos montajes como escenógrafo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Centro Dramático Nacional, le pedimos que sobre la imagen de la mujer en el barroco, y sobre esta idea de las flores, inventara algo luminoso, solar, esperanzador, y pues se inventó esta imagen surrealista o barroca, femenina, de esa mujer rodeada de sillas, es como en un teatro que la observan y que le salen flores del pelo, y que representa, pues este florecimiento nuevo de las artes, y este florecimiento del empoderamiento femenino, y una manera luminosa de afrontar el nuevo tiempo que nos viene. Después de un año y medio de muchas renuncias, parece que ya vislumbramos el final del camino, y queremos que Almagro sea un espacio en el que respirar, en el que oler las flores, y en el que lanzarnos a cargar las pilas, y alimentar nuestro espíritu para volver a seguir peleando por un mundo mejor. La compañía es el eje fundamental y lo vuelve a ser este año, y desde aquí agradezco el compromiso de Lluís Omar y de todo el equipo de la compañía, porque además, este año es muy variopinto. La presencia de la compañía incluye el siglo de oro español, pero también Shakespeare, incluye el siglo de oro, pero también el siglo XVIII, hay versiones muy dramáticas como Príncipe Constante, y versiones muy musicaleras como Castelvines, hay para todos los públicos, yendo montaje a montaje, pero digo, lo primero es la cantidad, la calidad y la diversidad que tiene la presencia del siglo de oro. Para empezar, comenzamos con un estreno absoluto, que hay el compromiso de la compañía de volver a habitualmente estrenar en Almagro, de un Antonio Iclopatra de Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foch, con dirección de José Carlos Plaza, y con un espléndido elenco muy amplio, pero en el que las dos cabezas de cartel son Ana Belén y Lluís Omar. Ese es, digamos, el primer plato fuerte, el primer fin de semana en el Teatro Adolfo Marsillac, estará esa producción, estreno absoluto, en el Festival de Almagro de Antonio Iclopatra. A continuación, la siguiente semana, Castelvines y Monteses, que es una coproducción del texto de Lupe de Vega, dirigida por Sergio Peris Mencheta, coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Barco Pirata, una versión lúdica, veraniega, luminosa, irreverente, llena de canciones italianas, muy simpática, muy fresca, muy diferente, que estará esa segunda semana, y en las dos últimas semanas, cambiando de tercio, pasando de la comedia al drama, y de la diversión a la introspección, estará el Príncipe Constante, el montaje dirigido por Xavier Alberti, también protagonizado por Lluís Omar, por segunda vez se subirá a las tablas de Almagro en este mismo año, en el Teatro Adolfo Marsillac, esas dos últimas semanas, el Príncipe Constante de Calderón. Tenemos Calderón y Lope, los primeros espadas del siglo de oro, montados por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. También de Lope, esa última semana tenemos Lope sobre ruedas, una adaptación a público familiar de diferentes textos de Lope, que se podrá ver en el foyer, en la entrada del Teatro Adolfo Marsillac. Y también en el camino que ya iniciamos, con el banquete y con otras producciones de la Compañía Nacional, hay una segunda sede en la que la Compañía Nacional participa en el festival, que es el Patio de Fúcares, que lo recuperamos este año, después de la renuncia necesaria al año pasado, por motivos de cercanía, de seguridad y de prudencia, y es La Comedia de Maravillas, el texto que ha hecho Lluís Alcunillé, dirigido por Lluís Omar, sobre diferentes textos, textos referentes al mundo metateatral, de Ramón de la Cruz, con esa intención de que la Compañía amplíe su mirada al siglo de oro, llegando también hasta el siglo XVIII. Antes de entrar en cada contenido, creo que lo primero es la reivindicación ibérica del siglo de oro. Creo que este año hay un mensaje importante, y es que no había una frontera, ahí no había una barrera. En ningún sentido. No había una barrera política, porque este año se cumplen 400 años de la llegada de Felipe IV al trono, que fue rey de los dos países, y las compañías iban y venían, eran itinerantes de aquí para allá. No había un problema lingüístico, los autores españoles escribían en portugués. Antes hemos dicho, el príncipe constante habla de portugueses que van a África, y hay algún verso en el que hace el propio Calderón, hace el guiño de escribir en portugués. Hay un verso que el gracioso dice, que ainda muertos somos portugueses, que hasta muertos somos portugueses, hablando del valor, que era una de las características que se le reconocía a los portugueses. Es decir, que la reivindicación, también la reivindicación de hoy, de grandes pensadores como Saramago, que defendieron la idea de la nación ibérica, de la unidad cultural entre España y Portugal. Portugal se ha implicado de una manera muy fuerte, el Ministerio de Cultura, diferentes compañías teatrales, el Teatro Nacional San Joao de Oporto, y traemos diferentes visiones de su patrimonio y del patrimonio común. El Teatro Nacional San Joao de Oporto, con dirección de Nuno Cardoso, trae Castro, que es la historia de Inés de Castro, de la reina de Portugal, que venía de Galicia y que había pasado por la corte castellana, y de sus amores con el rey Don Pedro, en un texto medieval de Antonio Fagueira, pero en una producción muy moderna, muy fresca, muy contemporánea, con una escenografía muy ingeniosa, con una especie de Rue del Percebe, de casa con todos los huecos, producción que ha estado girando por Portugal, pero que se estrena en España, en el Festival de Almagro. El inicio del programa portugués sería el día 3, que es el día de Portugal, en el que haremos un recital poético de autoras españolas y portuguesas, con dos grandes actrices portuguesas, Margarida Villanova y Ana Cris, haciendo textos de Ángela de Acevedo, de Sor Violante Doseu, y también de Sor Ana de la Trinidad, o de Sor Juana, que tiene como título el propio lema del festival, pero en portugués, «Eu tempo breve pasarás en flores». Ese mismo fin de semana, el día 2, se estrenará en el Palacio de los Villarreal, que ahora se va a llamar así, el antiguo Palacio de los Oviedo, una coproducción hispano-portuguesa, estreno absoluto en Almagro, que es «Entremés da pesca do río Miño», o «Entremés la contienda de los pescadores», que se conoce tradicionalmente, que es una coproducción entre la Compañía de Teatro de Braga, en el norte de Portugal, y el Centro Dramático Galego, que tiene su sede en Santiago, pero que trabaja en toda Galicia, con actores de los dos países, hablando en las tres lenguas, gallego, portugués y castellano, y que plantea este conflicto territorial de las aguas y de la jurisdicción de las aguas, en un montaje muy moderno, muy fresco, muy dinámico, muy participativo, dirigido por Fran Lúñez, por el director del Centro Dramático Galego. A continuación, el fin de semana del 16 y el 17 de julio, también una coproducción de dos territorios distintos portugueses, del Centro Dramático de Évora, en el Alentejo, y muy cerca de Badajoz, y la Compañía de Coimbra, a medio camino entre Lisboa y Oporto, coproducen A Embarca Sao do Inferno, La Barca del Infierno. Un auto sacramental, una obra alegórica, escrita por Gil Vicente, por Gil Vicente, aquí siempre hemos considerado que Gil Vicente era un autor español, pero es un autor portugués, que escribe en las dos lenguas, y lo vamos a dar a conocer de primera mano, con los portugueses, haciéndolo en portugués, en una producción fascinante, que también se ha hecho en Portugal, pero que se hace el estreno en España, en el Festival de Almagro. Y para cerrar el programa portugués, el último día de festival, el día 25, en la antigua Universidad Renacentista, el mejor grupo de música barroca portugués, los músicos de Utejo, los músicos del Tajo, que tiene su sede entre Lisboa y Montemor-Unovo, un pequeño pueblo medieval, hermosísimo en el Alintejo, traen un diálogo musical entre España y Portugal, con la música del Renacimiento y del Barroco. De manera que nuestro público va a poder conocer mucho mejor los grandes artistas portugueses de hoy, y el repertorio que se escribió en Portugal durante los siglos XVI y XVII. ¿Qué es Navarra? Navarra nos va a traer un siglo de oro muy diferente. Navarra, porque hay mucha calidad artística, el festival siempre se mueve por el principio de excelencia y de calidad de las producciones. Grandes artistas navarros van a estar representados. Y en este caso sí es distinto, porque no hacen mayoritariamente textos navarros, sino textos del siglo de oro o autores y autoras. Porque ahí es importante la presencia de dos autoras, de Ana Caro y de Sor Juana Inés, reinterpretada desde la mirada de los artistas navarros de hoy en día. Nos interesa también la diversidad lingüística. Igual que el año pasado escuchamos en valenciano, escucharemos algunas cosas, sobre todo Milotzi, un espectáculo sobre la cultura popular. tiene partes de versolaris y tiene partes en vasco, tiene partes con el idioma de la comunidad foral. Y también vamos a escuchar siglo de oro en gallego. Yo creo que esa es una de las sorpresas. La gente está acostumbrada a un siglo de oro muy castellano y cada vez tenemos que ir a más lenguas y a más acentos. Porque también vienen de otras comunidades autónomas. Este año es bastante descentralizada la visión del siglo de oro. Pero por ir uno por uno el programa Navarro comenzamos el día 10, el sábado día 10, que celebramos el día de Navarra con un pequeño acto institucional pero en el que vamos a hacer un guiño bonito con un texto que ha escrito sobre sobre la vida en los corrales y sobre los que entraban clandestinamente los monjes que entraban vestidos de mujer a los corrales de comedias a ver las comedias que ha escrito Alfredo Sanzol. Es un pequeñito texto, es una pequeña intervención poética escrita por el navarro Alfredo Sanzol interpretado por la navarra Natalia Huarte. Ese será el arranque de la programación navarra. Ese mismo fin de semana tenemos una versión que nos combina la comunidad autónoma de este año con la del año pasado con Valencia que se titula Burlador sin sardina que es una coproducción entre una compañía teatral navarra y una brass band una orquesta de una banda de metales de Valencia una versión musical irreverente del Burlador de Sevilla que estará en el en el corral de comedias también ese fin de semana en el teatro en el teatro municipal Laberinto Juana Inés una recreación contemporánea un texto enteramente contemporáneo también de creación femenina sobre un ser humano que dialoga con Sol Juana es de esa visión periférica que a veces también queremos dar no solo somos un festival de textos canónicos del siglo de oro sino de reinterpretaciones contemporáneas sobre motivos del siglo de oro y en la parte de danza y de música ese fin de semana tenemos en el Palacio de los Villarreal en el Palacio de los Oviedo a Raquel Andueza y a la Galanía uno de los mejores grupos barrocos y una de las grandes intérpretes haciendo musicalizaciones de la época de versos de Lope o de versos de otros autores y autoras y un espectáculo titulado Mielotzin que se hizo originariamente para el festival de Olite que es uno de los grandes festivales del siglo de oro allí en territorio navarro y que es un recorrido por las tradiciones populares nos interesa mucho esa mezcla de lo culto y lo popular que existía también en el siglo de oro a través de la música la danza y la improvisación en verso que sigue existiendo hoy en día los versolaris de Navarra y como muchas de ellas vienen del renacimiento del barroco y del propio siglo de oro pues desde las jotas navarras a otras manifestaciones bailadas y cantadas del territorio navarro y a continuación el siguiente fin de semana hay un espectáculo también contemporáneo sobre una autora del siglo de oro que se titula Loco de Satino sobre la figura de Ana Caromallén para concluir el programa navarro el último fin de semana en la antigua universidad renacentista los días 23 y 24 de julio estará el Cantar de los Cantares que es una producción del Museo Universidad de Navarra que he tenido el honor de dirigir yo personalmente el Museo Universidad de Navarra contiene la mayor colección fotográfica sobre fotografía española no solo de fotógrafos españoles sino también de extranjeros que vinieron a España a fotografiar desde el siglo XIX y durante el siglo XX sobre una parte de ese legado sobre Ortiz Echagüe sobre el espléndido fotógrafo fotógrafo navarro hemos hecho una versión del Cantar de los Cantares sobre los textos de Fray Luis y sobre esa visión mística y profunda de la vida que tiene Fray Luis por un lado y Ortiz Echagüe por otro y curiosamente hay también una intérprete portuguesa en esa producción así que seguimos con ese vínculo constante en el festival entre Navarra Portugal y el resto de territorios del siglo XXX culeta serrano es historia viva de nuestro teatro es la mejor manera de conservar las tradiciones haciéndolas siempre modernas una actriz modernísima pero que sin embargo dice de maravilla cuida de maravilla la palabra el gesto es de una elegancia y su carrera tiene un pie en Almagro desde hace más de medio siglo desde que llegó con la compañía de Miguel Narros a hacer según me contaba el otro día Los Melindres de Belisa de Lope y ha pasado muchas veces por Almagro ha hecho mucho teatro clásico a lo largo de su carrera y creemos que es un justísimo reconocimiento a una de las mejores actrices de este país y estamos además seguros que va a traernos mucha suerte tener esa madrina en la inauguración y junto al lema de Sorana de la Trinidad pues demuestra también esta presencia femenina importante del festival desde el inicio hasta el fin Siempre los estrenos son un riesgo pero bueno creemos que alguien como Paco Mir seguro que va a hacer algo muy diferente muy divertido y muy luminoso sobre Perro del Hortelano se inaugura la programación del corral también esa vida es sueño que hace Pablo Viar que es una producción manchega aunque Pablo es de origen vasco pero hay actores manchegos también en el reparto está Emilio Gavira por ejemplo pues seguro que nos va a dar una visión profunda diferente por lo que he podido hablar también con ellos muy sorprendentes sobre la vida es sueño pero hay otros estrenos también por ejemplo hay otros estrenos manchegos como Amores más laberinto de Sor Juana por seguir en el tema femenino o Francisca que redunda mucho en esta visión feminista del festival no solo por los textos clásicos sino porque es una historia que cuenta la primera sentencia de divorcio que hay en España durante el siglo de oro la primera mujer que consigue el reconocimiento a una separación matrimonial es importante que también Almagro no solo sea feminista en la defensa del patrimonio o de las autoras sino de las ideas que estuvieron en su época y este estreno de Francisca que es parte de un programa que ha hecho el festival de apoyo a las producciones locales en la mancha es un claro ejemplo sobre esa esa estimulación del pensamiento femenino del siglo de oro y que conociendo mejor el pasado y conociendo lo que pelearon todas aquellas mujeres hombres y mujeres de hoy tengamos mayor acicate para pelear por la igualdad estamos muy felices de recuperar la colaboración con la ONCE por ejemplo que ha sido fundamental en estos años en los dos ámbitos nosotros queremos que el festival sea accesible e inclusivo que las personas con discapacidad puedan generar contenidos artísticos y puedan disfrutar contenidos artísticos este año con ONCE recuperamos los dos caminos tenemos diablos brujas y granujas que es una creación sobre el siglo de oro por la compañía quizá más emblemática de la ONCE que es la compañía de la luciérnaga de aquí de Madrid y que lo hacen en el teatro municipal para que de nuevo podamos disfrutar de su sensibilidad sobre los textos del siglo de oro pero también tendremos grupos de espectadores de la ONCE el año pasado fue de mutuo acuerdo la cancelación de esa programación por prudencia y por la dificultad explícita que tenía el tacto y que tenía el contacto físico que las personas ciegas o con discapacidad visual precisan y este año desde que empezamos a pensar el festival consideramos necesario que estuvieran y hemos encontrado esta manera de ir recuperando este es un festival de reabrir las puertas que se habían cerrado no van a estar todas abiertas no vamos a tener tanta programación internacional o de otros continentes como en años anteriores porque todavía la situación no lo permite y porque hay que ir con prudencia no vamos a tener tanta programación inclusiva como teníamos antes de la pandemia pero lo que hemos decidido ha sido no renunciar a ninguna línea programática que Barroco Infantil que Love que lo internacional que la comunidad autónoma que la accesibilidad estén presentes en el festival y que nadie se quede fuera aunque sea tímidamente y después vayamos recuperando el camino pero que no haya una sola faceta del festival que quede abandonada bueno vamos a ver propuestas como siempre muy atractivas y muy ingeniosas de nuevos creadores sobre el siglo de oro o de adaptaciones para público familiar yo lo que destacaría es que vamos a ir a un modelo híbrido este año entre lo virtual y lo presencial los dos certámenes se van a celebrar de manera virtual por recomendación del patronato porque no queremos acumular mucha actividad es una paradoja normalmente un festival es un lugar en el que uno quiere que se junte mucha gente pero nosotros queremos que mucha gente esté en los teatros respetando las medidas y los aforos pero que no todo el mundo coincida luego en la plaza a la misma hora o en los restaurantes al entrar y salir de los espectáculos de manera que por prudencia pensamos antes del festival se van a grabar allí en Almagro in situ las funciones del Almagro Off y del Barroco Infantil y durante el festival se van a emitir en streaming pero cuando decía que es un modelo híbrido es porque si va a haber una parte presencial el ganador del Almagro Off va a estar en el teatro municipal en el último fin de semana y vamos a tener los dos ganadores de Barroco Infantil el del año pasado y el de este de manera que igual que decía con el tema anterior vamos recuperando poco a poco poco a poco vamos recuperando la presencia y la intensidad del festival sabiendo que todavía no estamos en un momento normal pero sin que haya ninguna de las patas que tienen en pie el festival que se sienta abandonada o que esté digamos fuera de la programación bueno hay una actividad paralela siempre rutilante y también ahí vamos recuperando el ritmo de estas fundamentales aunque hay otras pero desde el punto de vista expositivo hay ese homenaje que el año pasado hubo que postergar por las circunstancias a Gerardo Vera y a toda su carrera la carrera artística y la carrera teatral de Gerardo Vera con vínculo con los clásicos pero con un panorama muy muy amplio que además se hace en un flamante espacio recuperado ahora que es la iglesia de San Agustín el otro día tuve la ocasión de verlo en directo y es impresionante cómo ha quedado cómo ha quedado la rehabilitación arqueológica del espacio y los frescos y el público una vez más va a disfrutar de una exposición única que se hace para el festival por parte del Museo Nacional del Teatro pero además la va a disfrutar en un entorno único eso es lo que tiene Almagro que vas y ves cosas formidables en un entorno que no se puede ver en ningún otro lugar del mundo también vamos a tener otra exposición de José Manuel Castañeda que se titula Mujeres de Almagro que son estos retratos que ha hecho sobre la visión femenina del festival y sobre mujeres del siglo de oro en el contexto geográfico de Almagro que también va a estar presente durante el festival en el patio de Fúcares y en cuanto a la parte académica efectivamente las jornadas de teatro clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha van a reflexionar con especialistas españoles y también portugueses sobre esta identidad ibérica sobre este camino de ida y vuelta porque desconocemos muchas cosas y las jornadas son un lugar fundamental en el que alimentar festivales en el futuro yo estoy seguro que va a haber directores que sorprendidos por los textos que escribía en castellano la portuguesa Ángela de Acevedo o por los textos que escribía en portugués Tirso de Molina van a crear una atracción por esos textos y seguro que a largo plazo o a medio plazo vemos escenificaciones de esos textos esas jornadas dirigidas por Rafael González Cañal van a versar sobre ese modelo del teatro ibérico igual que sobre el modelo ibérico pero el contemporáneo que están haciendo los creadores de hoy en día sobre el patrimonio clásico va a esos diálogos ibéricos que hemos llamado entre España y Portugal que organiza APCEN la asociación portuguesa de escenógrafos y que habrá será muy interesante porque habrá escenógrafos españoles y portugueses que han montado que han escenografiado la misma pieza o vestuaristas de España y de Portugal o directores de escenas de España y de Portugal que han abordado desde los dos lados de la frontera el mismo repertorio o repertorios parecidos también tendremos aunque de manera virtual el encuentro de la asociación de hispanistas de teatro de Estados Unidos volverá a haber encuentros con Iberoamérica es decir vamos a seguir teniendo Almagro como reserva natural del siglo de oro y como espacio de referencia también para los que este año no han podido venir físicamente pero que siguen considerando Almagro como el lugar central del pensamiento sobre el siglo de oro vivimos un tiempo en el que lo que no llega al público no existe y la prensa lleva los 44 años que existe el festival haciendo un esfuerzo denodado por dar a conocer el festival el público no vendría de toda España y del mundo entero al festival si no lo hubieran leído en los periódicos lo hubieran visto en los noticieros y hubieran llegado las noticias de lo que se hace en ese municipio pequeño en La Mancha pero que es único en lo que hace la prensa ha tenido un papel relevante en el crecimiento del festival hay dos personas y un colectivo que han sido premiados pero como reconocimiento a todo el colectivo de la prensa esas dos personas son Rosana Torres y Julio Bravo que son los decanos y quizá dos enormes periodistas con una labor denodada durante décadas en la difusión cultural del siglo de oro de Almagro y del teatro en general y la asociación de la prensa de Ciudad Real pues que están todos los profesionales que han estado más vinculados en el día a día con el trabajo de Almagro un día y otro día vemos que van allá que hacen cada rueda de prensa que están con cada compañía que escriben en los diarios locales que las radios ayudan a que toda la provincia y toda la comarca esté tan volcada con el festival entonces parece que es un acto de justicia reconocer a los colectivos de la prensa ese trabajo que hacen y agradecerles lo que hacen y pedirles que lo sigan haciendo porque gracias a ellos el siglo de oro está volviendo a tener un momento de esplendor la cantidad de compañías que recibimos la cantidad de espectadores que recibimos el impacto en los medios de comunicación da clara cuenta de que el siglo de oro interesa precisamente yo creo también porque hemos encontrado una manera de hacer el siglo de oro más abierta más plural y en la que más gente se siente incumbida pero la prensa es fundamental para eso y estamos muy felices de ese homenaje es muy importante que haya una participación también digamos del mundo empresarial del mundo privado en el festival no solo por la parte financiera no solo por la participación económica que también y que es muy muy importante sino sino porque queremos que toda la sociedad civil se sienta implicada que las instituciones pero que los ciudadanos los artistas y también las empresas sientan que el festival es una realidad comunitaria que hacemos entre todos y además así es el año pasado en tiempos de pandemia todavía más la celebración del festival fue un triunfo colectivo y desde aquí quiero agradecer a los patrocinadores que también el año pasado en un momento que era muy difícil para las empresas decidieron mantener su apoyo Global Caja y Autotrack Mercedes con un espacio propio cada uno dentro del festival y que además plantean iniciativas que tienen que ver con los contenidos con acciones poéticas que tienen que ver o con el banco o con el coche o con lo que ellos hacen además de ayudarnos a la difusión además de ayudarnos a llevarnos y traer además de ayudarnos con la venta de entradas tanto Global Caja como Autotrack son dos pilares fundamentales en la participación del festival pero también lo es la participación de Adif la participación de otros colaboradores y este año que está Portugal presente es muy importante que también una empresa portuguesa que es Laboratorios Vial ha decidido apoyar el festival en un año tan importante para esa conexión ibérica y desde aquí quiero agradecerle su implicación porque no son tiempos fáciles para las empresas y la apuesta por la cultura digamos nos ayuda a todos y nos hace a todos ser una sociedad mejor en la que todos estemos involucrados con esta salida de la crisis también desde el punto de vista cultural y espiritual y y y y y y y y y Gracias.